Esta es la comunidad de Loma Bonita, un ejido que se formó apenas hace 50 años con familias provenientes de otros estados. Para ellos, la selva pasó de ser un lugar inhóspito a su hogar. Un paisaje que se ha transformado de selva a un mosaico de tierras agrícolas, donde los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan cada vez más la vida en la región. Para encontrar alternativas que resguarden el equilibrio ambiental, tenemos que trabajar con distintas perspectivas. Agricultores, cocineras, creativos e investigadores nos hemos unido a compartir conocimientos alrededor de la cocina. Una cocina laboratorio será el espacio que propicie estos encuentros. La comida, la comida, es el futuro.